saludos gente soy bitgun mucha gente me está pidiendo la configuración de control y de gráficos tanto para consola como para pc entonces vengo a traérselas espero que les guste y les pueda servir bastante para mejorar bueno gente comenzamos con la configuración de consola empezamos por control la misma configuración que tengo aquí la utilizo en el pc y no cambio nada lo del control nada es la misma configuración de los botones tengo el e1 por el triángulo los cambié para poder tirar las granadas de humo las tácticas con el triángulo y para echarme placas o cambiar de arma con el e1 la vibración es activado muy importante para mi precisión y la zona muerta así la tengo en dos mínimo máximo 70 esto hace que actives más la ayuda la ayuda de tiro rotacional para los que no saben que la ayuda de tiro rotacional pues es cuando tú estás disparando y te tienes que estar moviendo para los lados para que la ayuda de tiro se pega un poco más el máximo derecho lo tenemos digo el mínimo en 3 todo es dependiendo tomando que tan desgastado tengas el joystick derecho si tiene drift pues ya saben que tienen que irlo subiendo para que se vaya quitando el movimiento cuando ustedes sienten que se mueve solo la mira que tienen drift el máximo si dejarlo en 99 los de apuntar disparar 0 gente muchas gracias por el apoyo es muy importante para mí para poder seguirles creando contenido ahora vamos para el de apuntar la sensibilidad la tenemos en 66080 el ads esto ya es muy personal también considero que es la sensibilidad que más tengo precisión aquí les voy a dar un truquito pues que yo creo que es necesario que lo hagan esto normalmente viene en 1.20 le dan en personalizado lo bajan a 1 y lo ponen en 6 lo mismo acá la del tipo de curva de respuesta lo más recomendado ahorita y siempre han recomendado de dinámica el gradiante todo lo dejó en 1 hay personas que lo utilizan en 0 80 0 50 o incluso en 00 pero me gusta más en 1 a esto también lo utilizamos en 0 80 como lo tenemos en el ads el tipo de ayuda por defecto y aquí abajo en ajustes avanzados del sensor de movimiento le dan x y aquí les va a aparecer esto habilitado entonces esto lo deshabilitan y listo ahora vamos a la jugabilidad sólo vamos a poner en el sprint táctico automático esto desactivado desactivado una vez para correr todo es mejor que lo pongan así también desactivado hacia al desactivado esto es importante ponerlo en híbrido lo recomiendo en híbrido que si te gusta tirar hacer golpe tirarte así en plancha también deslizar te vas a tener la opción ahí las dos sólo deslizarse si no te gusta tirarte en plancha ya ustedes lo van poniendo así como está aquí tal cual si lo tienen desconfigurado o algo lo van dejando igual y es muy importante priorizar interacción es para que puedan recargar y recoger las cosas con sólo hundir el cuadro a veces las personas tienen aplicar día una no es recomendable es mejor aplicar todas para que ustedes nada más tengan que hundir una vez para echarse placas y automáticamente el muñequito lo va haciendo hasta que llene el cambio de armas y munición en sí la detonación rápida del c4 en individual y ya todo esto ahora vamos con la configuración de gráficos la consola desactivar esto para que tengan mejor rendimiento así es la mejor configuración muchachos ahí se las dejo esto no la frecuencia es importante puedes tener 120 ejercios el campo de visión esto ya es personal la mayoría lo usamos en 120 el campo visual de la mira así es importante dejarlo en afectado a visual del arma amplio esto sí importante muchachos o lo tenemos en 100 100 por ciento entre lo bajan al 50 por ciento estas dos la zona segura muchachos la zona segura es para que el mini mapa y lo de las muertes y todo eso que un poquito más central no tengas que estar mirando mucho a la izquierda o a la derecha para ver el minima porque eso está muy esquinado cuando lo dejan así por default pues ustedes bajan esto aquí hasta el máximo y también los de los lados y ahí ya van a poder ver un poquito más centrado el minimapa y las que no ahora vamos con la configuración de sonido en consola la mezcla de audio en el volumen del juego lo tenemos en 100 esto cero la música de partidas no me interesa en los diálogos lo tenemos en 60 los efectos en 100 esto también en 00 y el chat de voz en eso activarlo el sonido del fin y tus efectos del sonido de los marcadores de impacto en mother warfare o el caso ahora vamos con interfaz esto de personalización de colores pero tengo por defecto pero bajo más y me aparece filtro de color lo ponemos en 2 aquí ponemos ambos intensidad el color del mundo lo ponemos en 100 y 100 seguimos en interfaz y nos vamos a punto de mira le doy cuadro aquí tamaño el punto de centrar lo ponemos en grande esto es yo pueda hacer un centering juego me esté recordando de hacer siempre un centering de tener la mira levantada a la misma altura de los ojos que mucha gente tiene ese error de estar corriendo con la mira abajo y eso es un error eso eso no está haciendo centering ahí eso demora mucho cuando te aparece un enemigo mientras tú apuntas estás haciendo ese movimiento esos son milisegundos de desventaja aparte de lo del pin la latencia pues perdida de datos esto es importante tenerlo activo para que esté siempre mirando a ver si estás teniendo parte de datos o la latencia está muy alta esto es todo lo de consola ahora continuamos con pc empezamos gráficos depende del monitor que ustedes tengan lo ponen en la actualización de pantalla que está al máximo que lee el monitor y esto si lo tenemos tal cual que poner igual activado y aumentado configuración del modo eco personalizado y desactivar desactivar frecuencia también esto lo tiene que poner ilimitado activa resolución nativa desactivado el hdr desactivado también muchachos ahora nos vamos para calidad lo dejan en 100 aquí aumento de resolución de nitidez para que no se enreden muchachos es el que está arriba de no de a cuadro y lo ponen aquí al 100% esto desactivado escala de ram no tengo el 90 esto desactivado desactivado en resolución de texturas muy baja filtrado de texturas altas para ver un poquito los bordes con mejor resolución pero es porque yo hago vídeos entonces me gusta grabar a buena calidad entonces ustedes pueden ponerlo en bajo normal para que tengan más fps ahora nos vamos para ver 120 afectado amplio y esto también desactivado muchachos y aquí 50% lo ponen y ahí eso es todo muchacho en gráficos ya ya estamos listos ahora nos vamos en sonido yo utilizo altavoces de pc aquí seleccionan los audífonos configuración general del juego pues lo tenemos el sonido en 100% en los diálogos en 40 los efectos en 100 ya de voz en 30 más importante por acá reducir el sonido de los finitos lo ponemos en sí también eso es todo muchachos espero que les haya gustado mucha gente me estaba pidiendo este este vídeo tanto para los de consola los de pc ahí en este vídeo les dejo los dos gracias por el apoyo les gustó pueden dejar ese like seguirme que se viene mucho más vida y en la buena señores